Hola mis triviaritos. Bienvenidos a Divina la Palabra Oculta, parte 17. Tienes un par de segundos para contestar, pero si necesitas, puedes pausar el video. Recuerda dejar en los comentarios cómo te fue. Comenzamos ya. Nivel inicial. Comienza con A. Montaña más alta de América del Sur. Aconcagua. Con B larga. Tela de forma rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un asta. Bandera. Con C. Lugar seguro donde se encierra determinados presos. Calabozo. Con D. Aparato conectado a una línea telefónica que permite pagar mediante una tarjeta bancaria. Datáfono. Con E. Conjunto de fuerzas aéreas o terrestres militares de una nación. Ejército. Con F. Cansancio producido por un trabajo realizado con mucho esfuerzo físico o mental. Con G. Se dice de algo muy frío. Gélido. Con H. Plato principal de McDonald's. Con J. Que no está permitido por la ley. Ilegal. Con J. País de nacimiento de Bob Marley. J. Jamaica. Con K. Emperador de Alemania y Austria. Kaiser. Con L. Líquido que sale del ojo cuando lloras. Con M. Tiempo posterior a la medianoche y anterior al amanecer. Madrugada. Con N. Perteneciendo o relativo al país o lugar natal. Contiene Ñ. Carne corrompida, podrida. Carroña. Cono. Regalo que se hace. Excelente. Obsequio. Con P. Compartimiento con varios asientos desde donde se contempla un espectáculo. Pailco. Comienza con Q. Destruir algo o alguien con fuego. Quemar. Con R. Pasta de harina que se hace en forma cuadrado relleno de picadillo, verdura, entre otros. Ravioli. Con S. Embutido o delgado hecho de carne molida, generalmente de cerdo. Salchicha. Con T. Araña de unos 3 a 5 centímetros de largo, color negro por encima y rojo por debajo. Tarántula. Con U. Sonido cuya frecuencia de vibración es superior al límite perceptible por el oído humano. Con V. Con V. Persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar de peligro. Valiente. Contiene X. Expatriado, generalmente por motivos políticos. Contiene hiriega, lápiz o barrita de diferentes materiales para dibujar, pintar o colorear. Crayón. Con Z. Meterse debajo del agua con ímpetu o de golpe. En este mini descanso, por favor denle me gusta al video y suscríbase al canal. Es gratis y esto nos ayuda muchísimo a seguir creando nuevo contenido. Seguimos. Nivel avanzado. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. Con A. Persona que trajina con bestias de carga. Arriero. Con B larga. Material arcilloso moldeable que se endurece por la cocción utilizada en alfraría y jerámica. Barro. Con C. En un restaurante o establecimiento análogo, lista de platos y bebidas que se puedan elegir. Carta. Con D. Periódico que se publica todos los días. Diario. Con E. Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Estafa. Con F. Parte inferior de una cosa hueca. Fondo. Con G. Salsa espesa que se prepara con aguacate picado, cebolla, tomate y chile verde. Guacamole. Contiene H. Mencionado antes. Suso dicho. Con I. Expresión que da a entender algo contrario o diferente a lo que se dice. Burla. Ironía. Con J. Ejercicio recreativo de competición sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Así es. Juego. Con K. Falda larga y pelizada que se usa como prenda de vestir tradicional en Escocia. Quilt. Con L. Lámina de hierro o acero estañada por las dos caras. Contador de agua, gas o energía eléctrica. Medidor. Con N. Apellido del tenista español ganador en tres oportunidades del torneo Roland Garros. Nadal. Contiene Ñ. Estación del año que comienza en el equinoccio y culmina en el solsticio de invierno. Otoño. Con O. Perteneciente o relativo a los sueños. Onírico. Con P. Película de terror de 1960 dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leight. Psicosis. Contiene Q. En algunos deportes, iniciativa que toma un jugador o equipo para vencer al adversario. Ataque. Con R. Circunferencia. Redondel. Con S. Persona o sociedad con otra u otras con algún fin. Socio. Conté. Pedazo de tela desechado. Trapo. Contiene U. Manera en el que está colocado el cuerpo o una parte del cuerpo de una persona o un animal. Postura. Con V. Gesto, papeleta u otro objeto con que se exprese una preferencia ante una opción. Voto. Contiene X. Declaración o exposición de cualquier materia o texto con palabras claras o ejemplos para que se haga más perceptible. Explicación. Contiene Y. Nombre de uno de los tres territorios de Canadá, cuya capital es Whitehorse. Yukon. Y por último. Contiene Z. Pieza curva que se usa para ligar y fortalecer la prueba de la embarcación. Puzarda. Muy bien amigos, hemos llegado al final, pero ahora le dejaremos una palabra bonus. Comienza con L. Moneda de Inglaterra. Si lo sabes, esperamos tu respuesta en los comentarios. Ahora sí, en base a tus respuestas correctas, ¿qué nivel de triviero alcanzaste? Les agradecemos profundamente a los comentarios destacados y suscriptores de nuestro último video de Divina la Palabra. Si deseas más contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle la campanita. Aquí le dejamos una lista con más videos geniales. Los esperamos en estos y en los próximos retos. Hasta la próxima, triviero. Adiós.